Hola, bienvenidos a mi canal Review de Baraja Aviator Bueno, primero enviamos el estuche Premium Quality Playing Cards Made in USA The United States Playing Cards Company Cincinnati, Ohio De Bicycle Que ponga Aviator, además trae el sellito Os enseño un poquito Aquí al despegarle una cosilla que traía me lo cargué un poco Pero bueno, aquí tenemos la caja Sacamos del estuche Bien, y buscamos Quiero un comodín Vamos a ver si trae algún otro comodín más Velas Picas Y otro comodín Y no trae ninguna carta así extra Bien, os enseño Que tenemos aquí Los comodines De Aviator Bueno, aprovecho y os enseño el dorso Hay que decir que este dorso Si os queréis fabricar una baraja marcada Viene bastante bien Puede traer una serie de motivos Con circulitos Colocados de De determinada forma Que si quisierais marcarla Vendría bastante, bastante bien La verdad Ahora, el deslizamiento Bueno, no es Air Cusion Finish Os la voy a acercar bien Os voy a acercar bien a las de picas Para que veáis Que no se ven los cuadraditos estos De Air Cusion Es como más lisa Es más lisa Las cartas son más duras Son como más plásticas Aquí en el vídeo no sé si se apreciará Pero son como más Más plásticas Y nada Vamos Con la extensión Deslizan bien No tan bien como el Air Cusion Pero bueno Tiene buen deslizamiento Ya veis que se quedan muy separadas aquí No es una gran baraja Para mi gusto ¿Vale? Los abanicos no salen del todo mal A ver No salen del todo mal ¿No? Y el abanico en corto No está del todo mal Luego salvo las de picas El resto de las cartas Pues son como la baraja Básico común y corriente Sí Son iguales Este revío ha sido corto La baraja lo merecía Y nada Muchas gracias Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo